Entre Río Blanco y Mulucucuna, camioneta se salió de la vía, resultando varias personas lesionadas. En el vehículo reportan que también viajaban varios menores de edad. Se presume que el conductor perdió el control de la camioneta y posteriormente cayeron a un guindo. El accidente específicamente se registró cerca de la recta La Galacia. Los lesionados fueron llevados en vehículos particulares a un hospital más cercano. ¿A todos los están atendiendo así? Sí, a todos. El chófer se llama Alfredo. ¿Y qué nos trasladó a ustedes? Aquí. Nos trajo una camioneta y ella los recogió toditos. ¿12 personas venían? Sí, traíamos 12 personas venían. ¿Para dónde se dirigía usted? Nosotros dirigimos para el CEDES, Bocando, Guanajuato. ¿Los evangélicos, católicos? Sí, somos evangélicos. ¿Toditos? Solo dos, no, pero el resto somos evangélicos. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Álvaro Antonio González Solorza. Al lugar llegaron agentes de la Policía de Tránsito para realizar sus debidas investigaciones. ¿Todos te golpean la alambre, dale pues? Les informó David Mendoza.